¿Quieres conseguir todas las calling cards que salieron con Firebase C? Por lo tanto, encontrar toda la inteligencia de Firebase C, además de visitar todos los lugares de este mapa? Pues, quédate en este video y descubrirás cómo hacerlo de la forma más sencilla. ¡Vamos a darle! Primero que nada, si te sirve este contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar esa campanita para que te enteres de todo lo que subamos de zombies. Además, no olvides checar nuestro canal de Twitch en el que streameamos cada miércoles a las 7 de la noche y sábado a las 8 y media, así que te vemos ahí. Pero, poniendo eso de lado, comencemos con informe de Firebase C. Primero tenemos, refuerzos de Requiem, recupera los 3 reactores de él. Este es muy sencillo, simplemente tienes que prender el poder. Tienes dudas de cómo hacerlo, te dejo mi video aquí o en la descripción. Pero, en realidad, este es un proceso que hacemos todo el tiempo, entonces no debería de costarte el trabajo. Continuemos con punto de entrega zombie. Consigue 16 artículos de información sobre heteroscuro. Para empezar, tenemos 4 grabaciones, 10 documentos de la temporada 1 y una transmisión, además de un artefacto. El artefacto se consigue en uno de los pasos del easter egg en los que consigues los recipientes de Omega, específicamente el cual puedes obtener gracias al arma especial. Este tanque específicamente huye de ti si te le acercas, entonces necesitas dispararle con el disparo alterno de la Ray-K para poderlo atrapar. Y cuando lo agarres, te va a dar este artefacto. Tienes dudas de cómo hacer el easter egg, no olvides checar mi video que estará abajo en la descripción o aquí arriba. Además de eso, las demás grabaciones, transmisiones y documentos se consiguen de la misma forma, haciendo desafíos. Para esto, cuando estés haciendo desafíos, te va a salir prueba de información. Ahora, ten cuidado que si no consigues el desafío o la prueba en ese momento, y se te acaba el tiempo, es posible que cuando lo vuelvas a activar, ya no te salga y te tengas que volver a esperar. Lo máximo que me salió en una partida fueron tres, así que ten esto en cuenta y si ya ves que no te sale nada o se tardan mucho en salir, reinicia tu partida a ver si para la siguiente tienes más suerte. Pero bueno, continuemos con Puente Protegida. Consigue 14 artículos de información sobre Maxis. Para este tenemos tres grabaciones, cuatro documentos y siete transmisiones. En este momento te voy a enseñar dónde están las tres grabaciones. Ahora considera que yo ya las había agarrado, pero te las voy a señalar con mi cuchillito seguramente. La primera la podemos encontrar en el almacén de equipamiento. En esta zona donde está el inicio, donde están esos como trajes para entrar a una zona de peligro radioactivo o así. En esa zona lo puedes encontrar bastante sencillo. El segundo está en la sala de reuniones. Para esto le tienes que disparar. Está arriba de las escaleras, ahí lo vas a poder ver. Y cuando le dispare se va a caer al piso de abajo y lo vas a poder agarrar. Finalmente tenemos uno en los lockers que se consiguen después de obtener la llave del Dr. Cool Clay. Esto si tienes dudas al respecto es para conseguir la Reiki, así que no olvides que mi video está abajo en la descripción. Pero al conseguir esta llave simplemente busca en todos los lockers que puedes abrir en esta zona de barracones y lo vas a encontrar bastante sencillo. Finalmente las transmisiones de Maxi se pueden encontrar en la zona de defensa rocosa. Puedes agarrar una por partida, así que cada vez que entres a una nueva partida ve a esta zona y consigue tu transmisión. Cuando te salga ya no puedes conseguir más transmisiones, es que ya tienes todas. Y pues los documentos se pueden conseguir matando bosses, ya sean los Mimics o los Manglers. Así que en todos estos desafíos los documentos se consiguen igual, menos en los de Heteroscuro, así que ten esto en cuenta. Sigamos con Eternauta de Omega, consigue 23 artículos de información sobre Omega. Para esto tenemos 8 grabaciones, 6 documentos, 4 transmisiones de radio y 5 artefactos. Los 5 artefactos son el ojo de Cool Clay que se puede encontrar en esta zona de defensa, luego está la tarjeta de Ravenov que se consigue en uno de los primeros, si no es que más bien el primer paso del easter egg, luego está el sistema de propagación que es con el que ponemos todo Stalingrado al Dr. Peck, luego está la trampa de esencia que es con las pokebolas con las que atrapamos a los Mimics y finalmente está el medidor de Eter que en nuestro HUD parece como una manita rockera, así que este se consigue casi al final del easter egg, así que ten eso en cuenta. Ahora, para las 8 grabaciones, tenemos las siguientes localizaciones. Oficinas de planificación están abajito de esta mesa, luego está el control de vión, ahí lo vas a poder, bastante sencillo, luego tenemos hospital de campaña al ladito de esta como cortinilla, luego tenemos el despacho del coronel abajo de este estorio, luego está laboratorio de armas, aquí en donde está este estante, luego está defensa calcinada, aquí encima de estas cajas lo puedes encontrar bastante fácil, luego está otro en ingeniería, tienes que dispararle a las tuberías que están arribita y cuando se caiga lo podrás agarrar. Luego tenemos adentro de la cámara del portal Omega, cuando abras el portal, que es después de hacer el paso de los Mimics en el easter egg y meter el disquet en la computadora, se va a abrir esta cúpula y al entrar en esa cúpula del lado izquierdo vas a encontrar esa grabación. Finalmente las transmisiones están en la estación de PEC, recuerda puedes agarrar una por partida y estas son menos, así que las conseguirás antes que las otras dos y como sabes los documentos se consiguen al matar jefes enemigos, así que ten esto en cuenta. Seguimos con Analista de Requiem, consigue 23 artículos de información sobre Requiem. Para esto tenemos 3 grabaciones, 4 documentos, 12 transmisiones y 4 artefactos. Los artefactos son el plano de la Reiki, que es el primero que debes agarrar para poder construir tu Reiki gratuita, luego las pruebas armamentísticas que se consiguen al ladito del ojo de Cool Clay, literalmente, y ese los puedes agarrar siempre por alguna razón. Luego está el diario de Cool Clay, que se encuentra en uno de estos lockers, que puedes abrir con la llave de Cool Clay, que te dan después de agarrar el ojo, simplemente ábrelos todos y lo vas a encontrar bastante fácil. Y luego tenemos la Reiki, armarla por completo, si te sale en la caja o en los desafíos, no cuenta, la tienes que armar por tu cuenta, así que si tienes dudas, recuerda que el link de ese video está en la descripción. Pero bueno, continuemos con las grabaciones de Reiki. La primera se puede encontrar en el atrio, arriba del Pack-a-Punch, esta zona bastante sencilla, en esta banquita, pero el otro está en el centro de datos, como puedes ver, hay uno extra que se encuentra en la antena, que puedes ver en uno de estos pads, por los que llegas de la cosa esa que te lanza, ese es uno extra, y luego el último está en el puesto militar. Las transmisiones de radio de Reiki, las puedes encontrar en el centro de datos, en la planta alta, así que ten esto en cuenta, recuerda que solo puedes agarrar una por partida. Y finalmente, pues los documentos, como sabes, matando voces, los conseguirás bastante sencillo. Finalmente, ruta completa, para este, yo te hice una ruta, pero obviamente estoy dramatizando, y estoy yendo a cada esquina del mapa, literalmente, la voy a acelerar, para que lo veas más rápido, pero lo importante es que vayas a todas las zonas, que tienen un nombre especial en tu hood, simplemente visita cada una de esas zonas, no olvides que hay dos especiales, que no están en el mapa, la primera está, la esfera esta, donde está el portal, que puedes abrir a la mitad del easter egg, y la segunda está, al hacer el easter egg del conejito, que si no has hecho, te lo dejaré aquí, para que lo puedas ver, después de acabar con la ruta predefinida, y cuando veas todas esas zonas, las visites, abras todo lo que tengas que abrir, y viajes por donde tengas que viajar, lo vas a conseguir, pero no olvides, esas dos zonas especiales, que esas son las que seguramente, están haciendo, que todavía no consigas el desafío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, espero que te haya ayudado este video, espero que te haya servido, si es así, no olvides dejar tu like, suscribirte, y activar esa campanita, sabes que te amo, sabes que eres una persona, muy 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 especial, y te veré en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!